Tres semanas el changuito, tres semanas para disfrutarlo, para pasear, para leer, para llevarlos al patio, al Zoom, a las aulas y para hacer los proyectos que ustedes quieran con el changuito de la lectura. Junto con esto, en el mes de noviembre, en mitad de noviembre, seguramente entre el 15 y 20 de noviembre, vamos a tener la fiesta final del changuito de la lectura, donde se le va a hacer entrega a la escuela de 40 libros nuevos que van a formar parte de la biblioteca de la escuela y además algunas otras sorpresitas que vienen para todos. Y seguramente cada escuela, porque ustedes son la última, la tanda de este año es la última escuela primaria que recibe el changuito. Les ha tocado alguna actividad para que preparen para ese día, para la final. Pero bueno, total creatividad en las maestras para que ustedes hagan y disfruten del changuito como quieran. ...que es muy conocida del sabón, bueno. ¿Y por qué? Porque desde la escuela fomentamos la comida saludable. Hay un kiosk saludable en los recreos y también a través de esto es como que queremos incentivar las verduras, las frutas, que ellos vayan incorporando todo ese tipo de alimentos que es bueno para crecer sanos y fuertes. Acá los quisieron salvarme. Pero no hubo caso, estaba en pedazos. ...que es un kiosk saludable. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!